Bueno, ahora que lo tienes, el texto lo tienes Básico lo podemos poner más bonito Aquí tienes la barra de... De formato que permite cambiar el tipo de letra, el tamaño Poner en negrita, poner en cosiva, ya doleado, lineal, izquierda, centro, derecha, justificar Cambiar la distancia entre las líneas, poner en numeración, viñeta, esto lo veremos por adelante, la sañería y los bordes Pero hoy nos vamos a preocupar de hacer esto un pelín más bonito Para empezar, esto es el margen, o sea que yo de aquí para arriba no puedo escribir Si quiero meter un título, esto es el principio que hago, le doy un par de veces a intro Y le doy aquí, y escribo Por ejemplo, las Seidas Y ahora que hago Lo voy a poner bonito Lo voy a seleccionar Una vez que está seleccionado, todas las modificaciones que hagas se aplican Solo al texto que tengo seleccionado Lo voy a centrar Para cambiar el tipo de letra, le doy aquí La fuente es el tipo de letra Y tú en tu ordenador tienes instalados un montón de tipos de letra Por ejemplo Vamos a poner el que menos me gusta del mundo Pero que todos los niños lo usan No sé por qué Todavía no Comic Sans Hay gente que lo usa Tiene que haber gente de pato, ¿no? Nero, nero, nero Faising Las Perseidas Le he cambiado el tipo de letra Le acabo de cambiar el tamaño, ¿vale? Depende de cómo sea el texto Y le voy a cambiar el color Y ya está Cuando le doy aquí al triangulito Se desplica un cuadro y puede elegir el color Por ejemplo Fucsia Y dirás Le das a Fucsia y se pone verde Porque cuando está seleccionado Se selecciona el color inverso ¿Vale? ¿Vale? Cuando está negro Se pone blanco Se pone blanco Ahora Puedo seleccionar partes Por ejemplo Esto Esto Lo voy a poner en negrita ¿Vale? Le das clic y ya está Lágrimas de San Lorenzo Le voy a dar a Cursiva Y me lo tumba ¿Qué más? ¿Qué más? Lluvia de Meteoro Pues lo puedo subrayar Hay un montón de efectos más Pero hoy nos vamos a quedar con los de La barra De formato 16 de julio 24 de agosto Máximo Es el 11 de agosto Pues puedo poner el máximo 11 de agosto Lo que le convierte en la tercera mayor Lluvia del año Es la más grande Yo creía que lo era Yo creía que lo era Vale, vale Radiando la costalación de Perseo Mentira Tira Lo ve de cualquier sitio 36 después de Cristo En los análisis históricos China ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Hemos puesto No me gusta este tipo de letra No me gusta este tipo de letra Voy seleccionando todo Y voy a aplicar otro tipo de letra Por ejemplo Una que se vea bien Y espero que sea distinta Que se usa mucho Y a mí me aburre A ver esta Esta es distinta Pero es distinta Fíjate Esto es interesante Se ha seleccionado el tipo de letra Se me ha salido Se me ha salido Un video de una página ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué va? ¿Qué va? Eso ¿Qué podemos hacer? Pues yo veo que aquí he metido un intro de más ¿Cómo sé yo que hay un intro de más? Ajá ¿Cómo lo subo? Hay dos teclas para borrar Si le doy A esta La flecha hacia la izquierda Que hay encima de intro Borro hacia la izquierda Y si le doy a suprimir Borro hacia la derecha Anda He borrado ¿Qué hago? ¿Qué hago si me equivoco? Mmmmm Deshacer Tiritiritiritiritiriti ¡Uy! ¡Uy! He desechado demasiado Puedo rehacer Rehacer Ahora, ahora Pero es que no es igual No, no Si Ya le doy aquí La tecla suprimir Entonces lo voy a borrar Yo lo traigo Y para arriba ¿Vale? ¿Vale? Me faltan dos líneas Lo que voy a hacer es cambiar Lo voy a seleccionar todo Y voy a cambiar el interlineado Voy a cambiar de 1,5 a 1 Pero ya 1 se me queda También Voy a dejarlo como estaba 1,5 Pero el título tiene grandecito Más grande Yo lo que voy a hacer es ajustar Más Ajustar el interlineado Está en 1,5 líneas Ahora está en 1,5 Lo voy a poner en 1,4 Esto es ya Mucha opción Mucha opción Justo Justo Aquí Y esto tiene más opciones Y ya me sale una ventana de configuración Donde tiene Lo puedes hacer manualmente Lo puedes hacer manualmente Lo puedes hacer manualmente Pero por ejemplo el interlineado Solo se puede hacer manualmente Si quieres una opción Una opción distinta de las que hay aquí Yo lo he puesto en 1,6 1,6 Vale 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 Ha entrado Ha entrado Ha entrado Ha entrado Ha entrado Y ahora viene Imagínate que se va la luz ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Con lo bonito que nos ha quedado ¿Eh? ¿Eh? Guardar 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 está aquí Y también está en archivo Y también está en archivo Casi todos los programas Los programas lo tienen en el mismo sitio Y tienen en el mismo sitio Y tienen en el mismo sitio Y con it Es igual Es lo mismo Y luego Y luego Ahí está Ahí está Y luego tienes combinaciones de teclas Por ejemplo Te vienes archivo Guardar Control G Significa que Si le das a G Si Se 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 guarda ¿Dónde se guarda? ¿En mis documentos? ¿Con qué nombre? ¿En qué nombre? En principio Con el título de los que te hayas puesto Con la primera parte del texto Como yo no Quiero más Quiero más Le doy a guardar Le doy a guardar Y se pone aquí En la barra de título En el nombre Con el que te hayas guardado En seguida En seguida Toc 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 Toc